¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Deseo que ustedes y su familia estén muy bien. Recuerden tomar las medidas recomendadas para cuidar de la salud. Hoy les traigo una actividad destinada a los niños y niñas de segundo y tercer grado, aunque todos son bienvenidos. Los invito a que busquen su cuaderno y un lápiz por si quieren tomar nota de lo que aprendamos el día de hoy. Hoy quiero que recordemos qué es una oración. Una oración es un grupo de palabras que nos transmiten una idea. Ahora vamos a leer algunos ejemplos de oraciones. La guacamaya es nuestra ave nacional. Sergio canta el himno nacional. Tú y yo somos hondureños. Muy bien niños y niñas, vean estas tres oraciones. La primera dice, La guacamaya es nuestra ave nacional. La segunda, Sergio canta el himno nacional. Y la última, Tú y yo somos hondureños. ¿Qué notan en común en estas oraciones? Quiero que se fijen bien en cómo inicia y cómo termina cada oración. ¿Ya lo notaron? Muy bien. Cada oración inicia con letra mayúscula y finaliza en un punto. Ahora les voy a explicar por qué. Las letras mayúsculas tienen muchos usos en el español. Por ejemplo, para escribir nombres propios, después del punto. Y hoy aprenderemos a usarlas al inicio de una oración. Veamos los siguientes ejemplos. Como pueden notar, en esta oración se ha iniciado con letra mayúscula. Esto lo haremos siempre al inicio de cualquier oración. Nunca lo olvides. Ahora quiero que hablemos del punto final. El punto final es el que cierra un escrito o una parte de él. En el caso de las oraciones, lleva un punto al final para saber que ahí termina esa oración y que después puede iniciar una nueva. Veamos unos ejemplos. Quiero que observen este parra y que me digan cuántas oraciones tienen. Les doy un momento para que piensen. ¿Cuántas oraciones se encontraron? Si encontraron cuatro oraciones, están en lo correcto. ¿Cómo supieron que eran cuatro? Pues fácil. Me imagino que solo se fijaron en dónde terminaba cada oración y dónde iniciaba la siguiente. Ya sabemos que las oraciones siempre iniciarán con mayúscula y terminarán con un punto final. Ahora quiero que hagamos un ejercicio para saber si aprendieron lo que les enseñé el día de hoy. Les daré cuatro palabras y ustedes escribirán una oración con cada una de ellas. Las palabras son Les daré un momento para que piensen en sus oraciones. Yo también haré las mías. ¿Están listos? ¡Vamos pues! Muy bien, niños y niñas. Ya escribí mis oraciones. Se las leeré. Yo vivo en Honduras. Ayer vimos un venado muy bonito. Las orquídeas crecen en los bosques. En esa montaña hay muchos tinos. Como pudieron notar en cada oración usé mayúscula al inicio y al punto final. Quiero que ustedes terminen de escribir las oraciones con las palabras que les dicté. Además, escriban otras oraciones con las palabras bandera, escudo, himno, prócer e independencia. Esta será su tarea para el día de hoy. Recuerden mayúsculas al inicio y punto al final. Eso es todo por hoy. Estoy segura que ustedes son muy responsables y se están cuidando mucho. Y recuerda, niño o niña, te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!